Hay algo que me llama mucho la atención, esto que os voy a contarnos es una anécdota, es solamente un pensamiento. Yo tengo 45 años, no sé si lo he dicho alguna vez, entonces cuando empecé a buscar un trabajo así, porque lo de la librería la verdad es que me hacía ilusión, sinceramente yo pensaba que ya estaba fuera del mercado laboral, porque sé que se contrata mucho más a gente joven, y el hecho de que me contrataran, confieso que me sorprendió, por lo que os digo. Yo he trabajado en otro sector, en el sector de la arquitectura, y cada vez empecé a buscar la gente más joven, hasta 35, todo tipo de cosas es hasta 35. Entonces cuando me presenté a esta oferta de trabajo, sinceramente no pensaba que me fueran a coger, os confieso, lo digo en serio. Y fue una sorpresa, que no les preocupara mi edad, y que lo único que querían es que me gustara leer, y que fuera más proactiva. Y la verdad es que me gustó mucho saber que todavía pueden contratar a gente de mi edad, ya para gente, imagino que sí, diréis, tampoco eres tan mayor. Puede ser, pero a nivel laboral, el hecho ya de haber traspasado los 40 años, hace que cada vez se haga complicado conseguir un trabajo. Entonces, estoy contenta de ver que sí que siguen contratando a gente de mi edad, y el hecho de que gracias a ello he podido cumplir uno de mis sueños, que es trabajar en una librería. Y nada, me apetecía contaros, me gustaría si alguien de vosotros os ha pasado algo similar, que a lo mejor tenéis más edad, y también os han contratado, o os ha pasado incluso todo lo contrario, que es lo que yo pensaba que me iba a pasar, yo pensaba que yo ya no estaba dentro del mercado laboral áctil. Y nada, me alegro de que no haya sido así. Y cuando tenga más historias sobre la librería os iré contando. Espero que me sigáis. Y hasta luego.